La comunicación es con el ingeniero ambiental Albeiro Cruz Muñoz, él reside en el municipio de Colón, al norte del departamento de Nariño. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué fue lo que aconteció el sábado en la noche que causó tantas afectaciones a los municipios de San Pablo, de la Cruz, entre otros? Muy buenos días. Bueno, lo sucedido en la noche del sábado es algo que históricamente no se había presentado acá. Cayó un aguacero muy torrencial, con precipitaciones nunca antes vistas en los últimos 10 años acá en la zona. Yo tengo una administración ahí para llevar el registro de las lluvias caídas, tengo unos registros en los últimos 10 años, pero esto no se había visto. El sábado en la noche cayeron 74.46 milímetros de capa de agua, eso es impresionante. Para poner en el contexto, son más o menos 74 litros en un metro cuadrado. Si lo pasamos a, si lo medimos en un baldecito de 10 litros, son 7 baldes y medio en un metro cuadrado. Es mucha agua, muchísima. Ingeniero, mucho más de lo que se presentó en el mes de febrero del año pasado, también allá en San Pablo, que afectó a una gran cantidad de familias? Mucho más, mucho más. En febrero del año pasado, se registraron alrededor de 62 milímetros de capa de agua, pero esta vez estuvo por encima de ese registro. De acuerdo a su análisis, con base en sus conocimientos como ingeniero ambiental, ¿a qué se debe estos aguaceros torrenciales? Bueno, principalmente, pues estamos, se está terminando, como dice Lidán, se está en fase de terminación del fenómeno de la niña. Eso ha contribuido a que la intensidad de la lluvia sea mayor. Fenómenos, fenómenos climáticos y lo del cambio climático es una realidad. Esto lo estamos viviendo. La gente aún no cree en eso, pero es una realidad muy palpable y esto hace que, debido a esos cambios, la humanidad tenga estos eventos y tenga esta serie de catástrofes que están sucediendo. En el mes de febrero del año pasado, publicamos una nota relacionada con el ordenamiento territorial. ¿Usted considera que todos los municipios del departamento de Nariño y a lo mejor de Colombia deberían revisar los esquemas de ordenamiento territorial y tener en cuenta estos fenómenos de cambio climático, de calentamiento global? Sin duda. Esto es para que se haga un análisis muy profundo para mirar dónde nos vamos a ubicar, dónde vamos a dejar a ubicar a las personas para la construcción de sus viviendas y de todo lo que la humanidad necesita. Fundamental que se tenga eso en los esquemas de ordenamiento territorial en cada municipio. Y el otro tema tiene que ver con las vías, porque entiendo que, debido al torrencial aguacero, el río Mayo se llevó una cantidad de puentes y varios municipios quedaron incomunicados. ¿Cómo está ese tema de esa infraestructura? Bueno, lo referente a ese tema, pues ahí se debería de hacer un análisis más riguroso en el momento de hacer la construcción de los viaductos que nos comunican a las diferentes heredas, municipios. Porque a veces estamos haciendo construcciones que no se les hace un buen análisis de lo que pueda pasar con estos aguaceros que han caído. Entonces, se debe profundizar más en eso para de pronto hacer mejores construcciones, mejores estructuras y que no colapsen con el primer evento que pueda suceder en cada zona. Ingeniero Albeiro, ¿cómo está la situación en este día allá en San Pablo, en Colón, en La Cruz? ¿Qué información tiene? Pues, afortunadamente, las lluvias del domingo, ayer y hoy no ha habido lluvias. Tenemos un buen sol el día de hoy, nos está alumbrando el mono, como le decimos por acá. Hay un buen clima, ha mejorado bastante. Pero se tiene la incertidumbre de que de pronto nos vuelva a suceder esto. Entonces, la situación es preocupante en la parte económica, porque acá, debido a eso, pues se nos incrementa, se nos ha incrementado mucho el costo de vida. Pero hoy disfrutamos de un buen día soleado. ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse con San Pablo? ¿Les toca necesariamente salir a plazuelas por la cabecera municipal de Belén? Afortunadamente, pues, para la información, hoy ya se está habilitando en el sector del santuario La Playa, se está habilitando ya, se está adecuando la vía para el paso de motocicletas, para poder llegar al casco urbano de San Pablo. Lo referente a la comunicación vehicular de carros, se tiene una vía terciaria, no en buen estado, está en muy mal estado, por la cual se está pudiendo comunicar con el resto del país. Sí, porque esta vía nos comunica con Florencia, Higuerones, Mojarras, entonces, por ahora tenemos comunicación con el resto del país. ¿Cuál es el llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales? El llamado, no, nos presten, nos pongan, nos ayuden a solucionar el inconveniente, los problemas que nos ha causado esta ola invernal, tanto acá en los departamentos, en la zona norte del departamento y en el resto de Nariño, pues, hemos sido afectados en gran proporción con los eventos que han sucedido, con lo de Rosas, con lo que nos está sucediendo ahorita, y sería pedirle a los diferentes estamentos y a los parlamentarios que nos ayuden a que pidan la declaración de calamidad económica, o no sé cómo se le pueda llamar al gobierno nacional. ¿La emergencia económica? Lo de la emergencia económica, exactamente. Ingeniero, pues, le agradecemos por esta información tan valiosa relacionada con lo que está sucediendo en el norte del departamento de Nariño, con base ya en unas mediciones, en unos datos meteorológicos. Muy amable. Sí, siempre para servirles, y por acá estamos prestos para suministrar alguna información que sea útil para la sociedad.